Atención a esta noticia de última hora que se genera en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Los fuertes aguaceros que caen sobre este sector del país ya están provocando inundaciones en algunos barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela. El cuerpo de bomberos está informando de último momento que se están realizando inspecciones en algunas localidades de Tegucigalpa y Comayagüela para el caso a la altura del Ministerio de Educación en Comayagüela y el río Chiquito en el barrio La Bolsa. Para estos sectores, cuando hay inviernos muy copiosos, provocan daños muy cuantiosos y este año con esta cantidad de lluvia que está cayendo sobre la ciudad capital está ya con un fuerte caudal a esta hora del día. Cuando ya estamos prácticamente a las seis de la tarde, seis y media ya de la tarde aquí en Honduras. Se está recomendando a autoridades de la Alcaldía Municipal, se recomienda que se evite transitar por el anillo periférico desde la residencial Sara Emla hasta la colonia La Era. Igualmente se está reportando un bloqueo de paso por la acumulación de aguas lluvias en esas vías de la capital de Honduras. Se encuentra también un bloqueo total en ambos carriles del boulevard José Simón Ascona frente a la colonia Vía Centroamericana. Se está recomendando que se tome rutas alternas debido a que se ha provocado un fuerte congestionamiento vehicular debido a que ambos carriles en el boulevard José Simón Ascona se encuentran bloqueados. Se está informando también que en la colonia La Travesía, una vivienda se ha inundado propiedad del señor, bueno no dan el nombre, Washington Urbina, donde habitan 15 personas y donde refiere el personal de bomberos que se realiza agujeros en un muro externo para sacar el agua de la vivienda. Esos son los daños que está reportando el cuerpo de bomberos a esta hora del día. Mientras tanto damos noticia de último momento aquí en Honduras por los efectos indirectos de la tormenta tropical Nana. COPECO mantiene la alerta verde en 12 departamentos del país. El Comité Técnico de la Secretaría en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencia Nacional Escopeco determinó mantener en alerta verde por 48 horas únicamente los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibuca, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca y Valle, a partir de las 2 de la tarde de este jueves 3 de septiembre. Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos Senados de COPECO, actualmente la tormenta tropical Nana se localiza en 16.4 grados de latitud norte y 90.3 grados de longitud oeste, a unos 260 kilómetros al oeste de Omoa. Y se desplaza hacia la frontera entre Guatemala y México, donde se podría debilitar y convertirse en depresión tropical en las próximas horas, aunque a esta hora ya se ha convertido en depresión tropical en Guatemala. La circulación asociada a este sistema persistirá especialmente en las regiones noroccidental, suroccidental, sur y central del país, presentándose chubascos de moderados a fuertes con actividad eléctrica y vientos racheados, producidos por efectos indirectos de Nana, además del establecimiento de una vaguada en el occidente de Honduras. El oleaje previsto es de 3 a 5 pies en el Mar Caribe, por lo que se pide se siga teniendo precaución. COPECO, por medio del sistema de alerta temprana SAT, recuerda a la población que la primera responsabilidad es cuidar la vida de cada ciudadano, por lo que no debe ejecutar acciones temerarias que pongan en riesgo su integridad y la de su familia. Esta es la noticia que ha dado a conocer hace unos minutos el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos o también el Comité Permanente de Contingencias COPECO. Esta es una noticia de última hora generada en el reportero Honduras desde Tegucigalpa, Honduras.